Somos gente trabajadora, no flojos, dicen campesinos de la comunidad de González Ortega en el sur de Quintana Roo, que no fueron tomados en cuenta para apoyarlos en las pérdidas de sus cultivos a causa de la sequía, pues según las autoridades no sembraron sus tierras. Sí sembramos, pero no se dio las milpas porque no hubo lluvia. Espigó la milpa, pero no se dio, se murió. ¿Cuánto se perdió? Toda la gente perdió su cosecha. ¿Cuánta gente cultiva en González Ortega? La mayoría, la mayoría. ¿Y a todos perjudicó la sequía? A todos perjudicó la sequía. Según Rosa Canul Cruz, las autoridades les dijeron que son flojos porque no sembraron sus tierras, una acusación infundada, toda vez que la siembra de maíz se perdió en su totalidad. Nada, ni se acuerdan de nosotros. Ellos dicen que González Ortega no son pura gente floja, pero no es verdad. Hay pura gente trabajadora. Dijo que las familias en esa comunidad, en su mayoría, se dedican a la siembra de maíz para autoconsumo y venta, además de servir para la elaboración de masa que posteriormente llevan a vender a la ciudad, aunque con las pérdidas de sus cultivos tendrán que buscar otras alternativas. Para Notivisión, Rosy Dorado.